en este barrio aquí se llama colonia villa hermosa hernández segovia el blanco decía hasta que venía al molino por hasta este lado de la calle no venimos que en taxi vos estuve como llamar lo alex para que lado izquierda derecha es que como ya días no me empezaron que me había acompañado la mayoría la mayoría de gente va a decir eso que está que te había acompañado y que te veía que tenía ya embarazada y que por lo que fuiste porque ya me hicieron un chambre de los que dijeron que estamos de casualidad no fue tu ex yo hasta había abortado un niño solo porque tengo un perro enterrado en la casa aquí vaya no 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 oye wendy oye wendy oye wendy como te tiran wendy mire yo te entiendo me dicen porque hay una de carmen que yo si la trajeron la indirecta me voy a llegar ayer y yo me voy a llegar ayer y yo me voy a llegar ayer y yo me voy a llegar ayer así decía la oe la lady hay niña muy apresurada y aquí en esta parte o ya me perdí entonces si veníamos por acá tenemos que dar todas estas vueltas para renta señor para cuántas personas andamos un poquito 34 bueno aquí mi compañero tiene unas cabañas que pueden este habitar de siete personas ok tenemos siete cabañas que pueden descubrir sus sus lugares y vende leche de vaca permítame ahorita vamos a apartar la vaquita qué tal madre todo bien niña dominga despacia la vaca dominga niña dominga llama niña dominga llama niña dominga usted así se llama para abajo para donde mi papa lo conocen como lolito como el solito se llama dolores la llama como llama tu mamá amarilla y tu papá dolor dolorito dolorito donde un dolorito lolo lolo no lo conocen lolo que medio de chamo lolo solo lolo donde quedaba la pulperia no sé que es como llamas acá alguien me está preguntando allá viene ah no mire abajo del vídeo a este bicho lo voy a fregar al de la moto no aquel que viene atrás es medio así pero ay no ya me van a empezar a decir ¿Qué te habías hecho? ¿Cómo se llama? Se llama Alfredo, le dice ensayo Le digo yo, ¿no se llama Lolo? Ese se llama Alfredo, le gustan los maricas Dale, dale, Alfredo se llama ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Alexis Alexis, me gustan los Alexis Si estás bien guapo Mira, a ver, Alexis, ¿la conoces a ella? ¿Quién es ella? Y cómo se porta aquí Es una virgen, santa ¡Obvio! De verdad, ¿cuántos novios ha tenido? ¿Vos no ha sido novio de ella? No, ¿quiere? ¿Quiere? No, compañero No, es que cuando te vio, dijo la Yel Le dijo, ese fue mi novio, dijo Se llama Alexis Quiso, pero no, no se sabe ¿Pero si te gusta? ¿Sí te gusta? No Y yo te gusto ¿Por qué sí? ¿Me conoceba? ¿Ves la video? Ya había que ya estaba allá ¿Y qué dijiste cuando la viste allá? La conozco a esa, dijiste Este no la creía Ajá Mira a ver Yo le voy a hacer una pregunta Dale pues Para salir de la conclusión que me dijo que iba a decir ella ¿Ha estado acompañada de ella? ¿Ha estado acompañada de ella? ¿Va que le ha el novio de ella? No No, estaba acompañada ¿Pero va que estuvo acompañada? Sí, sí ¿La verdad? Hay que no decir ¿Vaya? No estaba mentiroso ¿Va que estuvo acompañada? Nunca estaba acompañada Mira a ver Conoce a un chelón algo alto Así con 8 Que es el novio del ex de ella Pero liso Pero liso Uno que trabaja aquí en electricidad No No lo conoces Viene más carro Ah, pues alubo Alex y mucho gusto Es que sabe que Si dice algo que no Y pega Vaya Vaya, ahora le voy a decir yo lo que me dijo la señora Usted conoce a Lolo Me dijeron va Ajá Y le dije Sí, le digo Y usted conoce a la hija Le dije yo Ah, sí Me dijo Pero para donde ella vamos Que queremos conocer Pero ella no está Me dijo Ella ya está acompañada de San Miguel Me dijo No Ah, ya está acompañada de San Miguel Así me dijo No le voy a mentir Oye, oye Andan chambres que están acompañadas Por un diosito que así me dijo Te lo voy a jurar porque así me dijo ¿Qué dijo? Yo le dije Conoce usted a Don Lolo Sí me dijo Y usted conoce a la hija de él Ah, sí Me dijo A buscarla vamos Le digo yo Así va a sacar No, me dijo Si ella al marido Se la ha llevado para San Miguel Y él me dijo Ah, sí Ahí viene la hija Dominga Ve Mi hija Dominga Yo soy marido Lo voy a decir Sí ¿Qué decir usted de mí? Está acompañada ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Espere, espere ¿Se acompañó? ¿Se acompañó entonces? ¿A dónde? Está picando con una moto No, yo no voy a decir nada Decirle hola a la hija Dominga Hola a la hija Dominga No ha visto a la muchacha No, a ella no Solo el de la moto no ha venido a buscarla Ah, pues quizás Ya se acompañaron a todos Digo que serán novio A ver Marido, marido Quizás marido A de serba Marido, digo yo No, aquí no vamos a contar nada Tu secreto está a salvo conmigo Adiós Que le vaya bien Cállense, bichas Para que se de cuenta Cállense Que va a pensar la señora Que me están burlando de ella Sí Imagínate el problema Que vos me estés metiendo aquí No, yo No, es que así Así de la cuenta Como los chambres de las colonias Es normal Colonia, barrio, pueblo Lo que sea A San Isidro Lo mismo va Wendy 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 Va que también haya un chambroso Mírame En la barra también No, pero que si me dijo yo que culpa va Pero mire lo que le quiero decir yo que me dijo Como ya no la veo por aquí Yo creo que acompañada por San Miguel Estar con uno de las motos medio Y no te conoció Y no te conoció No sé si en realidad me conoció Se dice O quizás no mira Porque decía Sí Yo creo que tiene problemas Pero no le van a decir Todo el mundo A ver, le vamos a decir La vírgica acompañada Pero no te tocó Como la otra Como la Wendy Que vi que no la tocó A mí nunca veníamos a las once de la noche Pero no me tocó como 15 minutos para tu casa aquí estamos en tu barrio ¿sabes que es peluquero? a la tierra que me da la miel a la tierra que me da la miel y pasamos para allá donde esta? a la tierra a mi palito de mango ¿ya se los sembraste? ya llegamos ya veo tu papa buenas aquí le traemos a la Carmen de regreso díganle a la virgen del carmen a la virgen del campo 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 que va a hacer tu perrito son personas son personas que bueno que bonito habla a ver si te conoces Shakira Shakira es la mamá de ella que bonito yo lo dejé pequeño va a llorar va a llorar capullo el chaquira se callan el otro se llama guillote guillotoso y es el papá de casualidad el cliente de teléfono de Nayeli que bonito mi hijito venir a casa ay no yo no quería venir a ver a ellos también a tu papá entonces también a todos ellos para mí ellos son mi familia ah ok y los de allá de la sede también todo porque yo pensé que el carmen era como San Miguel porque mi papi cuando me convenía no el carmen es pequeño el pueblito aquel de allá no no no